FM 89.1 Radio Universidad de la Universidad Nacional de Río Negro que está realizando el Festival Internacional de Cine y para eso tenemos el agrado, el placer de recibir aquí en Aulas Argentinas a Claudio Grandinetti, el director de la Red de Medios de la Universidad Nacional de Río Negro para poder hablar un poco más sobre qué trata este festival y cómo se está llevando a cabo allí en la provincia del sur. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido a Aulas Argentinas, Santiago Bermejo te saluda, Gabriel Calabro también está conmigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre el festival y difundir esta información. Así que, aquí estamos. Patagonia Media Festival es el nombre oficial. La Universidad Nacional de Río Negro, en conjunto con la productora Kilómetro del Sur, comenzaron a organizarlo y empezó hace poquito. El 1 de diciembre iba a seguir hasta el 4 y se están dando varios contenidos. Bueno, contanos un poco cómo surgió la idea, Claudio, y cómo la están llevando a cabo. Bueno, te cuento que esta idea surgió hace unos meses atrás, con la universidad tiene un eje que está enfocado a realizar acciones para la comunidad y apoyar iniciativas relacionadas con todas las carreras que tiene. Y justo nosotros, que somos de la red de medios, estábamos con una iniciativa ahí, con alguna idea de mostrar el material que teníamos como para hacer algo público. Y bueno, dimos vueltas hasta que en un momento nos topamos con Luciano Nachi, de Kilómetro Sur, y que tiene cierta experiencia ahí realizando algunos festivales. Y ahí empezamos a dar vueltas, a dar vueltas, y se nos ocurrió hacer este festival que ya teníamos pensado hacer en la universidad. Pero bueno, justo este año, con la pandemia, no lo veíamos posible hasta que dijimos que era el mejor momento, digamos. Qué bueno hacer un festival de forma virtual, por lo menos en su primera edición. Y así comenzó la idea, ¿no? Hasta que un tiempo después, como vos bien decías, el festival arrancó el 1 de diciembre y termina el 4 de diciembre. Y te cuento que hicimos la convocatoria, es un festival nacional e internacional, que tiene un foco en largometrajes, cortometrajes y producciones inmersivas. La nueva mirada de generar contenidos a partir de nuevas tecnologías, o de nuevas formas de contar historias. Hicimos la convocatoria y pensamos que, bueno, siendo virtual, en un contexto de cuarentena y de toda esta situación que nos compete a todos, íbamos a tener una repercusión muy pequeña. Y no, al contrario, recibimos 455 inscriptos, con una calidad de material que es increíble. Eso fue lo primero que nos sorprendió, y que nos mantiene entusiasmados hasta el día de hoy, ¿no? Ayer arrancó con las dos primeras charlas que dimos, y bueno, la verdad, un éxito hasta este momento, estamos muy, pero muy contentos. Sí, algo que estábamos hablando nosotros la semana pasada con el Festival de Mar del Plata, es las ganas que hay de hacer cine, ¿no? Y los proyectos que hay en Argentina, y que debido a las dificultades económicas que conlleva realizar una producción, porque tanto el gremio de actores como todo lo que tiene que ver con la producción de un film, es bastante caro y es un poco complicado a veces poder llevar y terminar de plasmar. Hay películas que se elaboran durante cinco años para recién poder hacer su lanzamiento, y destacaba la semana pasada lo importante que son los festivales para poder darles visibilidad, ¿no? Exacto. Que muchas veces se quedan fuera de las salas comerciales, ¿no? Porque obviamente luchar contra la cantidad de tickets que puede llegar a vender una película venida de Hollywood, se vuelve imposible para una producción nacional, y a una escala quizás un poco más chica, ¿no? En cuanto a inversión, pero a mí lo que me fascina de nuestro cine en particular, y del cine que quizás no tiene tanta inversión, es la narrativa, ¿no? Cómo buscan, y la riqueza pasa por otro lado, que quizás no tiene que ver tanto con lo audiovisual, sino con una narrativa y una fotografía quizás un poco más enfocada a algo más surrealista, por ejemplo, en algunas películas, y yendo como por otros lugares, tratando de buscar riqueza desde otro lugar que no implique una gran erogación de dinero. ¿Cómo vieron ustedes esto dentro de estas producciones y lo que se terminó quedando dentro de la grilla del festival? Mirá, me encanta lo que decís porque esa es parte de la esencia del festival. Este festival, por eso lo llamamos Patagonia Media Festival, porque nucleamos a todos los tipos de producción audiovisual, y particularmente lo que vos decís, hay mucho talento, que bueno, por distintas cuestiones de producción o distintos factores, inclusive de exposición del material, de difusión, no llegan a veces a que todo el público lo conozca o lo vea. Entonces, creemos que este espacio que tiene, esa línea está como muy arraigada en nuestra visión y en nuestra misión, digamos. Queremos que este sea un espacio donde se pueda conocer, se pueda intercambiar y poder realizar entre distintas áreas de la producción un encuentro que permita eso, conocer y ver nuevas formas de narrar que no están atadas a las megas corporaciones y a las megas producciones, digamos, porque todos sabemos, hasta la producción más chiquita y la producción más grande y los mega estudios, que la esencia está en el contenido. Si tenemos un buen contenido, obviamente es más fácil hacer una buena película con un buen contenido, y entonces las formas de mostrar eso son creando espacios. Nosotros queremos aportar desde nuestro lugar un espacio que permita eso. Por eso, si te fijás, nosotros estamos, si te fijás en nuestras bases, en nuestro sitio web vas a encontrar las categorías, o el público puede encontrar todo el material que está en competencia, están los largometrajes nacionales, los largometrajes internacionales, pero hay un foco muy, muy marcado en las nuevas narrativas, narrativas inmersivas y en los cortometrajes, ¿no? Entonces, como para darte un ejemplo, ayer la primera charla que arrancó el festival hablaba de eso, ¿no? De cómo generar contenidos desde un teléfono celular hasta una cámara de 500 mil dólares. O sea, hoy realizar es posible en un marco o contenido, pero ese espacio de difusión de esos contenidos queremos que estén disponibles. Por eso hacemos el festival y por eso ponemos a disposición todo este grandioso material que recibimos y que estamos ahí como muy contentos de que todo el mundo lo conozca, ¿no? Y Claudio, ¿cómo fue la recepción del jurado, no? También vamos a nombrarlo, si querés, y bueno, ¿cómo fue la participación de ellos para que estén involucrados también? Y bueno, las primeras sensaciones que estuvieron contando en la primera jornada. El jurado está en pleno trabajo ahora porque está deliberando sobre la selección oficial, están trabajando ahora definiendo los ganadores de cada categoría. Y te cuento que cuando convocamos a los jurados que convocamos, todos y todas están como muy abiertos a esta nueva manera, ¿no? De hacer un festival y de difundir los contenidos que se realizan de forma local y con este enfoque que queremos seleccionar material, ponerlo a la vista del público y mostrarlos al mundo. Esa es la idea con la cual estamos trabajando. Y el jurado es de lujo. La verdad que tenemos jurados nacionales, internacionales, puedo nombrar a todos, son un montón. Quizás está bueno que visiten la página web, así invitamos a que la gente conozca patagoniafestival.com, y ahí van a poder encontrar toda la información referida a los jurados, a los expositores, que también, digamos, los expositores que van a dar las charlas también es un lujazo. La verdad que las asociaciones que están involucradas también en poder compartir las formas de producir, compartir algunas capacitaciones que estamos dando y demás, estamos como muy contentos porque la recepción fue, la verdad, increíble. No me canso de agradecer porque la verdad que estábamos como medio preocupados, con muchas ganas de que salga todo súper bien, pero decíamos, bueno, ¿qué pasará con esta nueva modalidad, con esta nueva realidad, como se dice por ahí, cómo consumir contenidos? Y la verdad que estamos como sorprendidos. Mirá, un dato increíble es que ayer, en un momento determinado, había 1.600, creo que era 1.612, pero 1.600 personas conectadas viendo el contenido. O sea, eso a nosotros nos sorprendió tremendamente, porque que el público esté visitando la página, viendo el material que está ahí seleccionado, y para nosotros ya eso es como un gran logro y estamos como casi hechos si logramos eso. Claudio, y bueno, hay nombres obviamente que trascienden lo que es el mundo del cine, como la productora Vanessa Ragone, que no sé si ya estuvo dando la charla o va a estar productora de la película, la productora de la película de Secreto de sus ojos, ¿no? Una de las más grandes películas, inclusive galardonadas por fuera de Argentina, que tenemos en nuestro cine nacional. Eso habla también del compromiso que hay, creo yo, desde el ámbito artístico, ¿no? Para con la difusión de los materiales, y con todo lo que tiene que ver con aquellas personas que son creadoras de contenidos de manera independiente, o quizás podríamos llamarlo PYME, ¿no? Si bien no va dentro del término, pero aquellas compañías productoras que quizás son chicas, y así todo igual, van tras el sueño de hacer cine, ¿no? Porque eso también es algo que nosotros quizás no lo tenemos tan presente, pero en Argentina se produce un montón de cine, hay un montón de cineastas, de directores, de gente que trabaja haciendo imagen y sonido para producciones nacionales, y que me parece que tiene poca visibilidad debido al contexto en el cual estamos, y también como están dadas las reglas del juego, ¿no? Exacto. Las películas que llegan a las grandes cadenas de cine, quizás tenés una dentro de un marco de la Semana de Cine Argentino, o porque ganó un festival afuera algún reconocimiento, o simplemente por portación de nombre de algún director que ya se supo hacer nombre, llámese Campanella, Cifrón, Santiago Mitre, dentro del ámbito nacional, pero después por fuera de eso hay muchos directores que no conocemos, y que me parece que también el medio en sí quiere que se dé a conocer la industria de cine argentina, ¿no? Por eso la cantidad de nombres que van a estar asistiendo y estar dentro del festival. Sí, eso también habla bien de lo que es la industria en sí, ¿no? Digamos, ¿por qué digo esto? Porque la generosidad con la que estas personalidades, como las llamo yo, agradecidos de que estén formando parte como expositores o como jurados del festival, es grandioso porque dar una charla, dar una conversación y poder compartir esto con un estudiante que se está iniciando en esto, que pueda entender, que pueda tener de primera mano con personas, con la experiencia que tienen todos los que participan, me parece que eso es algo de destacar, y yo quiero destacarlo. Y también nosotros creemos que la industria audiovisual que tenemos que terminar de conformar en nuestro país es muy beneficiosa para todos los que trabajan en la industria, y para toda una cadena de valor que va más allá de las que conforman el eje principal de una producción audiovisual, ¿no? Hay muchas cadenas alternativas, si bien ya sabemos y hemos escuchado muchas veces que la industria del entretenimiento es sinónimo de, digamos, de una industria próspera en muchos países, y yo creo que nosotros tenemos ahí la capacidad, el talento para hacer de esto una industria que nos pueda marcar también como generadores de contenido, y no solamente con dar servicios y demás, yo creo que tenemos una oportunidad por delante y que estos espacios, como el festival que estamos llevando adelante nosotros y cualquier otra actividad que se está realizando y otros festivales, hacen de que eso de a poquito vaya generando los espacios de difusión que quizás hoy no tenemos, como vos mencionabas, ¿no? Así que eso me parece que... También nosotros tenemos un espacio donde, que no me quiero olvidar de comentar, que es donde están las muestras, y ahí tenemos muestras de otros festivales, de otras iniciativas audiovisuales, que vale la pena entender cómo empezamos entre todos a empezar a colaborar, ¿no? Digamos, ahí contamos con todo el material producido con el Mundo U, con Consejo Universitario Nacional, que ustedes lo conocen muy bien, contamos con, digamos, algunos materiales seleccionados del Patagonia Cine, el FA, que es un festival íntegramente realizado por alumnos, bueno, el REC, y así vamos armando como, lo que decimos nosotros, como una plataforma, ¿no? Queremos incluso invitar a todos los hacedores audiovisuales a que participen, no solo del festival, sino que se mantengan en contacto, porque estamos queriendo hacer varias acciones que promuevan y fomenten la producción local del audiovisual en general, ¿no? Digamos, no quiero decir solamente cine, no quiero decir solamente, ¿no? Digamos que quiero... Sí, distintos contenidos audiovisuales. Quiero ampliar eso, digamos, si bien tenemos una calidad, digamos, tenemos siete largometrajes nacionales que están buenísimos, aprovechen a verlos porque están ahí para aprovechar en la plataforma, también los largometrajes internacionales están muy buenos, todo el material está bueno, pero digo, es una oportunidad para poder ver películas que, como vos decías, quizás después sea más complicado verlas en una sala, ¿no? Sí, y Claudio, contanos para aquellas personas que quizás quieran revivir lo que fue el día uno y también revivir alguno de los otros días, ¿el material queda subido en algún lugar además del tiempo breve que va a estar obviamente dentro de esta semana? Sí, o sea, lo que es la competencia, por cuestiones de competencia, están durante la duración del festival. Luego, los ganadores, digamos, hay que tener en cuenta que todos los proyectos presentados también llevan y hacen un circuito de festivales y entonces el material no es que puede estar dando vueltas por ahí, dando por todos lados. Entonces, la oportunidad de ver algunos de estos materiales es en estos cuatro días, después va a haber una selección que va a estar en nuestra página web, y lo que va a estar con un día de delay, digamos, van a ser las charlas también que se van a poder revivir en nuestro canal y en el canal de YouTube que inauguramos también hace unos días. Y después va a haber algunas actividades que vamos a ir informando a través de la página web y a medida que vayan surgiendo eventos, porque la idea es ir preparándonos, termina este y ya vamos a prepararnos para el próximo año, entonces seguramente va a haber alguna actividad para estar ahí al tanto y ver en qué estamos y qué podemos hacer para que esto siga funcionando, que es la idea que tenemos, ¿no? Bueno, bienvenido sea entonces este nuevo festival, Patagonia Media Festival, producido allí en la Universidad Nacional de Río Negro, en conjunto con la productora Kilómetro Sur. Claudio, muchísimas gracias por esta charla, está hecha la invitación para que la gente pase a este festival, no se lo pierdan porque obviamente hay cosas que está muy bueno poder verlo y es la oportunidad, así que muchas felicitaciones, estaremos hablando el año próximo obviamente para ver cómo está resultando el segundo festival y muchos éxitos para lo que queda dentro de esta semanita. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y bueno, los invito a que dejen de lado un poquito a Netflix y visiten y vean el contenido audiovisual argentino e internacional que tenemos ahí en el festival y que está en todas partes, así que muchas gracias y los esperamos. Claudio Grandinetti, director de la Universidad Nacional de Río Negro, estuvo hablando aquí en Aulas Argentinas sobre el festival Patagonia Media Festival que se está desarrollando del 1 de diciembre al 4 de diciembre, pueden visitarlo entrando a su página web que es patagoniafestival.com. Esto es Aulas Argentinas y continuamos de esta manera. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.